bueno empezamos con la clase del día de hoy hoy vamos a ver continúan desarrollando lo que es el módulo 2 vamos a estar trabajando con la segunda parte que habla acerca de estructuras de control si simples selectivas dobles múltiples y también vamos a estar trabajando con lo que es los operadores y operadores de asignación para que necesitamos saber esto porque una vez que ya tenemos los tipos de datos sabemos ingresar y sabemos con qué datos trabaja python lo que podemos hacer es de alguna manera ir operando entre esos datos no simplemente mostrar un carden sino que trabajarlo operándolo y creando alguna forma para aplicarlo al desarrollo de un ejercicio bien entonces para eso necesitamos saber cuáles son los operadores que existen de asignación operadores aritméticos y demás para poder trabajar un poquito más con los datos si los datos de entrada bueno voy a compartir mi pantalla en un segundo donde ahí estamos donde vamos a ver lo que le estoy comentando fíjense acá un segundito dentro de la plataforma programadores que todos ya están entrando vamos a la comisión 4 comisión 4 dentro de documentos vamos a cambiar la vista y entramos al módulo número 2 estructura de datos y estructura de control hoy nos toca ver la segunda parte que habla acerca de operadores ok segundo tema entonces bueno ahí nuevamente tienen tanto la teoría estos dos son de teoría este y este y tenemos el trabajo práctico acá abajo y el código que está en la teoría ya escrito también en la plataforma de colab entonces bueno vayan un poco de teoría y desarrollemos de qué se trata el tema 2 trabajo práctico tema 2 entonces ahora vamos a estar trabajando con la primera que aparece acá arriba operadores y condiciones ok entonces para que me sigan pueden ir descargando esta presentación y bueno en base a esa van siguiendo la clase ok acá estamos bueno de qué se trata esto una vez que ingresemos los datos necesitamos de alguna manera trabajarlos operarlos y vincularlos con los distintos tipos de operadores bien por ejemplo en python están definidos los operadores aritméticos bien los operadores aritméticos se utilizan para hacer sumas restas multiplicaciones divisiones potencias o la división con un resultado en número entero entonces si yo quiero hacer una suma entre dos números realizo la adición con el signo más si ahí está el signo más no sé si se lo llega a ver entonces 12 más 3 igual a 15 este 12 puede ser ingresado por el usuario este 3 puede ser ingresado por el usuario y me va a arrojar el resultado de la suma ok si yo ese resultado de la suma lo almaceno en una variable lo puedo utilizar así como está la suma está la resta el producto si la multiplicación de los factores la realiza con el signo con el asterisco si no con el x por ejemplo no se pone 12 por 2 igual a 24 eso traducido a código python tengo que hacerlo como 12 asterisco 2 igual a 24 la forma que me toma el producto es con un asterisco bien entonces esto no toma en python esto si toma en python cuando yo quiero realizar la división también no lo hago con los dos puntos ni con el simbolito este de porcentaje no sé cómo se llama ese símbolo sino que lo hago con para la división hago con la barra invertida hacia la derecha bien para realizar el módulo de entre los operandos lo hago con el con ese simbolito el del porcentaje si yo necesito realizar la raíz la potencia perdón la potencia de dos operandos no sé 2 elevado al cubo es igual a 8 pero en python lo tenemos que trabajar como 2 asterisco asterisco no sé cómo es asterisco 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 al cubo eso si me va a dar igual a 8 ok entonces así no lo toma no es que esté mal expresado sino que matemáticamente está bien pero en python no lo reconoce ni el sombrerito este que aparece algunos usan el sombrerito acá no tiene que ser 2 asterisco y la división con el resultado del número entero lo hacemos con doble bar cuando yo quiero obtener un número entero de la división entonces a ver si lo puedo hacer esto vamos a probar acá es más cómodo trabajarlo en esta pequeña consola que en el colap que lo abra ahí está entonces a lo que yo me refiero es esto si yo quiero hacer la potencia 2 elevado al cubo no me va a dar el resultado lo vamos a escribir acá 2 elevado al cubo no me da el resultado o me da cualquier cosa tengo que hacer 2 elevado asterisco asterisco al cubo y ahí me va a dar 8 entonces fíjense que si yo pongo doble asterisco me está elevando la potencia el 3 ¿no es cierto? sería el índice es 3 la base es 2 y el resultado es 8 bien 2 es la base 3 es el índice y el resultado o la potencia es igual a 8 bien esto es equivalente a 3 veces 2 2 por 2 por 2 es igual a 8 esto es de potencia y bueno y la suma también 2 más 3 igual a 5 ok la resta 8 menos 2 menos igual a 6 esto sale ahora ¿qué pasa acá? fíjense bueno ahí está el A y el B los números que yo quiero trabajarlo lo puedo escribir directamente o lo puedo ingresar por teclado ahí están ingresados por teclado el número A y B te va mostrando el valor fíjense si ustedes quieren la raíz cuadrada de un número por ejemplo de 16 ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? y 4 ¿por qué es 4? es 4 4 al cuadrado de 16 así es si saben el concepto de raíz perfecto para usar la raíz cuadrada tienen que hacerlo con S Q R T ok 16 square es la raíz cuadrada en inglés cuadrado en inglés entonces para poner la raíz cuadrada de 16 lo ponen entre paréntesis y el 16 ok pero si ustedes escriben así le va a saltar un error si me salta un error yo escribo square 16 y me salta un error esto se debe a que para yo usar esta función square 16 o square yo necesito de alguna manera avisarle al python o a colab que voy a estar trabajando con square por lo tanto tengo que agregar lo que se llama una librería entonces yo para agregar la librería una librería que se llame mat mat que trabaja todo con funciones matemáticas entonces yo importo la librería mat y luego ya puedo trabajar me falta mat punto y tengo que trabajarla como mat punto square 16 entonces yo pongo así todo completo mat square 16 y ya me aparece lo podemos hacer en colab también para que verifique vamos a hacer en colab va a pasar exactamente lo mismo esto pasa solamente con la raíz eh con la función de square no para calcular la raíz cuadrada vamos a hacer uno nuevo nuevo y vamos a estar trabajando acá va a pasar lo mismo que me pasó en mi en mi ventanita entonces yo pongo eh mat punto s q rt 16 y no me va a calcular nada en primera instancia vamos a ejecutar esto y me va a saltar un error porque no está definido si para que quede definido previamente yo tengo que importar la librería mat de matemática y ahora sí me calcula la raíz cuadrada de 16 o cualquier raíz cuadrada no sé 16 es entera así que yo lo pongo pero si pongo raíz cuadrada de 8 me va a calcular la raíz cuadrada de 8 ok o de cualquier número me calcula la raíz cuadrada bien entonces en el caso de la función square para sacar la raíz cuadrada de un número n yo tengo que previamente importar la librería mat en los otros casos no volvamos acá acá está cómo se le importa y cómo se la usa ok bueno ahora vamos a analizar las condiciones ok justo ayer estábamos trabajando esto y los hice pensar un poco las condiciones son el resultado y pueden tomar dos valores según correspondan si la condición está dentro de un paréntesis y resulta verdadera toma el valor true si la condición está dentro del paréntesis y resulta falsa toma el valor false o false ok true o false ahí está true o false entonces para armar condiciones yo tengo que usar los operadores de relación bien los operadores de relación son los que bueno relacionan una cosa con otra y está el operador bueno ahí no se ve bien pero aparece el operador mayor el operador menor el operador igual igual el operador mayor igual el operador menor igual y el operador distinto ok entonces si yo quiero comparar usando esto yo voy a decir hago una condición fíjense acá la condición que yo voy a hacer ok paréntesis paréntesis y digo 3 es mayor que 1 como es esta condición puede tomar dos valores verdadero o falso que opina que es verdadero exactamente 3 mayor que 1 es verdadero entonces toma el valor true true perfecto verdadero bien perfecto ahora fíjense esta condición 1 es mayor que menos 3 verdadero o falso verdadero 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 todos verdadero perfecto entonces esta condición es true bien ahora menos 5 es ay perdón vamos a hacer con otro color menos 5 es mayor es menor que menos 1 verdadero o falso falso menos 5 es menor verdadero menos 5 verdadero o falso verdadero ahí veo en el chat Estefanía verdadero Enzo verdadero Nahuel verdadero Víctor verdadero exactamente es verdadero es un true ok 1 mayor o igual perdón mayor o igual que 1 verdadero o falso Hugo dice verdadero Nahuel verdadero Víctor dice falso verdadero Enzo verdadero Andrés verdadero Abel 1 mayor igual que 1 Es verdadero porque dice mayor o igual Exactamente mayor o igual si una de las dos se cumple por lo tanto la condición es verdadera el 1 no es mayor que 1 pero si es igual por lo tanto este es verdadero o un true bien le pongamos true verdadero y bueno veamos alguna falsa una falsa sería menos 2 es mayor que 5 esta condición resulta ser falsa porque menos 2 no es mayor que 5 entonces esto resulta ser falso o falso ok entonces así yo puedo ir con estos operadores de relación puedo ir comparando ¿sí? y no sé hay otra que dice menos 3 igual igual a menos 3 para comparar igualdades yo tengo que hacerlo con el doble igual ¿no es cierto? o sea yo quiero saber si menos 3 es igual a menos 3 en este caso como si son iguales resulta ser verdadero bien y cuando yo quiero comprobar cosas distintas por ejemplo 5 le digo que no es igual a 4 ok 5 no es igual a 4 por lo tanto que resulta ser esta condición verdadero o falso 5 5 no es igual a 4 eso es verdadero no es verdadero 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 exactamente es verdadero porque 5 no es igual que 4 por lo tanto esta condición resulta ser verdadera bien ahora la pregunta del millón fíjense acá 3 es mayor que bueno lo voy a escribir sin decirlo porque ahí se entiende lo voy a escribir sin hablar vamos a escribir una condición ¿cuál es mayor de los dos números que escribí tanto la izquierda como la derecha menos 4 menos 8 ¿cuál es mayor? el menos 4 el menos 4 es mayor bien todos estamos de acuerdo menos 4 menos 4 menos 4 menos 4 bien ahora fíjense esto ¿cuál es mayor de estos dos números X e Y? si se dan cuenta que es número Víctor dice Y Estefanny dice Y Aldana dice Y exactamente y el resto ahí va Enzo dice Y ahora dice Y en este caso al no tener valor la relación me está indicando si el operador este me dice que Y es mayor que X ahora si yo tomo valores si yo le pongo valores a X y a Y me van a decir si la condición resulta ser verdadera o falsa pero si yo analizo cuál es mayor de los dos la relación me lo dice el Y es mayor que X ¿sí? no estoy preguntando si es verdadero o falso yo pregunto cuál es mayor si el Y es mayor que X y se cumple esa relación la condición va a resultar ser verdadera si no se cumple va a resultar ser falsa ¿ok? entonces este Y puede ser ingresado por teclado y este X puede ser ingresado por teclado ahora si esta relación o esta condición se cumple va a ser verdadera si no se cumple va a ser falso ¿ok? no se mareen con esto no se mareen con esto ¿estamos? bueno ahí hay una serie de ejemplos ingresa A y B bueno define A igual a 10 B igual a 20 ¿sí? 10 y 20 y luego empieza a imprimir el el resultado luego si esto se cumple está diciendo que en este caso es falso porque 10 no es igual a 20 en este caso suele ser verdadero ¿por qué? porque 10 no es igual a 20 entonces esa condición es verdadera 10 es mayor que 20 no se cumple falsa 10 es menor que 20 se cumple verdadero 10 es mayor o igual que 20 falso y 10 es menor igual que 20 verdadero ahí se cumple ¿sí? pero lo lindo que tiene esto es que también se pueden comparar string ¿sí? para comparar string no solamente números lo que hace es compara letra por letra ¿sí? la primera letra posiciones del primer carácter con la posición del primer carácter posición del segundo carácter con la posición de carácter va comparando letra por letra entonces acá pon una condición la condición sería apellido es igual a apellido 2 ¿qué opinan? ¿verdadero o falso sería eso? el apellido de arriba sería vallesteros el apellido de abajo sería valles y como no va a coincidir todo falso re falso así funciona esto déjenme acomodar esto por acá ahí estamos ahí estamos bien es falso ¿no es cierto? bueno se puede comparar también este y si pasar a esto fíjense vamos a escribirlo vamos a escribirlo si pasar a qué vamos a escribir print no primero definamos apellido 1 igual a Gómez con minúscula no pero tengo que ponerlo como stream Gómez con minúscula y apellido 2 igual a Gómez Gómez con mayúscula la primera ok o vamos a hacerlo así para que comparemos el final la última le pongo con Z mayúscula se me fue entonces ahora yo quiero hacer esa comparación ver ver comprobar si apellido 1 es igual a apellido 2 ok hago esa comparación apellido y ejecuto en este caso me va a dar falso porque los dos son Gómez nada más que este tiene con mayúscula para que me dé verdadero los dos tienen que coincidir y ser exactamente igual o case sensitive case sensitive exactamente detecta mayúscula con minúscula muy bien Cristiana así es y fíjense está aún más engañera si yo hago así el Gómez de arriba le doy un espacio y al Gómez de abajo está pegadito o sea no tiene ese espacio del último le doy play me va a ser falso ¿por qué? porque se me fue un espacio acá y no lo he visto y si no lo veo eh puedo estar pasándome horas buscando el error y ha sido un simple espacio ¿sí? o sea el programa no está mal me está haciendo la comparación perfecta pero ¿cómo puede ser? y estoy ahí dando vuelta y dando vuelta se me fue un espacio ¿sí? eso tenga presente porque compara carácter a carácter ¿sí? entonces ustedes cuando ingresen también y cuando ingresen los nombres o ingresen los datos fíjense que no se le vaya un espacio por ahí si yo hubiera que hubiera ingresado este input yo digo input ingrese ingrese apellido ahí está entonces doy play ingrese apellido pongo Gómez y doy un espacio acá doy enter me va a saltar falso ahora si yo ingreso Gómez sin el espacio Gómez sin el espacio Gómez doy enter ahí me va a resultar verdadero ojo también cuando ingresen los datos si se le llega ahí un espacio la condición puede cambiar bueno y también hay así como hay operadores de relación hay operadores que se llaman lógicos ¿ok? ¿alguien conoce la lógica computacional o la lógica álgebra de Boole o nociones de lógica en filosofía también se lo ve ¿alguien conoce esto? ¿maneja? sí porque tenemos la electrónica digital que da en la OEA ah bien bien Cristian en electrónica digital el profe Pablo seguramente te entrenó bien sí me sirvió bastante qué bueno qué bueno qué bueno entonces hay tres operadores lógicos básicos después hay unos cuantos más que son el NAND el NOR el YES el SOR bueno hay varios más no quiero meterme ahí pero los básicos son tres es la condición o el operador lógico ANT que hace referencia al producto lógico ANT A N D minúscula que para que la condición sea verdadera se tiene que cumplir esto es para comparar dos condiciones la condición uno tiene que ser verdadera y la condición dos tiene que ser verdadera si esto se cumple si la condición uno y la condición dos son verdaderas toda toda la todo el producto lógico resulta verdadero si uno si uno de los dos es falso por ejemplo la condición uno es verdadera y la condición dos es falsa es falso si uno de los dos es falso o los dos son falso la condición resulta falsa entonces para que sea verdadera una ANT una condición ANT tiene que ser verdadera ambas condiciones la condición uno y la condición dos ok cosa distinta pasa con el OR porque con el OR acá estamos en OR OR tiene que decir si la condición uno es verdadera o la condición dos es verdadera esto va a resultar ser verdadero si la condición uno es verdadera o la condición dos es falsa con tal que se cumpla una de las dos ya resulta verdadero entonces si la condición uno es falsa y la condición dos es verdadera como una de las dos es verdadera es verdadero en el único caso que va a ser falso es cuando las dos sean falsas si la condición uno es falsa o la condición dos es falsa si las dos son falsas por lo tanto esa esa operador o esa con esa condición resulta falsa si y bueno y la última es NOT que la NOT dice si no es verdadera o sea es la negación de la condición en la condición de la negación se escribe con NOT ok bueno esos son los tres operadores lógicos que lo pueden llegar a usar un poquito más adelante bueno acá tenemos las tablitas si es un resultado de una condición true el resultado es false te da lo cambiado digamos un resultado de una operación falsa te da lo verdadero y ahí está lo que yo explicaba en el OR para que la condición sea falsa las dos tienen que ser falsas en todos los demás casos son verdadero y acá para que la condición sea verdadera en una AND X e Y tienen que ser verdadero el resultado es verdadero si no el resultado es falso y bueno acá tenemos un ejemplo tenemos tres números A, B y C el número el número A vale 10 B vale 20 y C vale 10 entonces fíjense lo que hace acá la pregunta me dice que A es igual igual a B está comparando 10 con 20 esto no es igual pero como tiene un NOT se convierte en verdadero porque era algo falso y yo le aplico un NOT adelante me da lo contrario me da un verdadero ahora acá está comparando dos condiciones me dice A igual a B A igual a B no este es falso y en un NOT con que una ya sea falsa ya puedo concluir que es falso ni analizo la otra porque una ya me dio falso y por último C la tercera me dice A igual a C si A igual a C si es correcto es verdadero y con que una ya sea verdadera esto me va a dar verdadero ok en una OR porque acá tengo adentro una OR si bueno están estos operadores lógico también el NOT el OR y el NOT ojo que acá están escritos con mayúsculas y se escriben con minúsculas NOT OR modifiquen ahí su su presentación no le pongan con mayúsculas todo con minúsculas ok falta el SOR dice Cristian así es faltan algunas las tres básicas son el OR el NOT y el AN y esto también es otra cosa que se suele usar de actualización de variables si las variables cuando definimos variables habíamos dicho que son contenedores de datos si las variables se pueden el concepto es como de contenedor de datos bien esa variable para definirla yo tengo que ponerle una etiqueta y algo variable dentro de un programa hace referencia a algo que puede cambiar su valor variar su valor entonces así como pueden variar se pueden actualizar los datos inicialmente una variable puede valer un precio un valor en este caso valía 100 y algo que ocurra en el programa o en el proceso puede ser que modifique eso como por ejemplo que se aumente el valor que le hagan un descuento que no sé que se modifique por algún cálculo etcétera 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 entonces el valor puede ser que se modifique ¿cómo se modifica eso? bueno se la actualiza la variable yo comúnmente se dice se pisa el valor que tenía antes se sobreescribe el valor que tenía antes y se actualiza el valor ¿sí? comúnmente se dice así sobreescribe el valor de la variable entonces en un primer caso valía 100 y ahora se actualizó el precio listo ahora va a valer 100 más 50 entonces se suma esto y lo almacena en la misma variable entonces yo cuando vuelva a imprimir el valor de precio va a ser 150 ¿por qué? valía 100 y luego se le sumó 50 entonces se actualizó la variable ¿bien? eso es muy común de hacerlo actualizar variables dentro de un programa ¿por qué? porque son variables modifica su valor en el caso de las constantes su valor siempre es el mismo en todo el programa entonces yo tengo que diferenciar eso si voy a trabajar con variables se puede actualizar si voy a trabajar con constantes no es un valor constante a lo largo de todo el programa bueno en el caso otro ejemplo de actualizar variables cuando están trabajando con contadores los contadores son variables que sirven para realizar cuentas ¿ok? entonces yo voy a contar personas que ingresen no sé personas entonces bueno la primera persona será uno la segunda persona será el precio de personas más uno lo que valía personas más uno después lo que valía personas más uno y más uno y más uno siempre voy a ir sumándole uno siempre y cuando diga que o lo estoy considerando ¿no es cierto? entonces ahí en el primer caso valía cero luego va a valer cero más uno luego va a valer uno más uno luego va a valer dos más uno después tres más uno cuatro más uno y así sucesivamente se va actualizando su valor bueno ahí otro caso sería una suma también se puede actualizar y demás y luego tenemos operadores de asignación ¿sí? los operadores de asignación son el igual solito y acá siempre hago esta aclaración porque la pueden confundir ¿qué me dice en el primer caso? este sería el primer caso y el de abajo sería el segundo caso ¿qué estoy haciendo en el primer caso? verificando así me gustó la respuesta de Ariel un poquito más completa hubo lo mismo exactamente así en el valor a la etiqueta bien el valor cinco Víctor ahí no te olvides del valor cinco asigno asigno el valor cinco a la etiqueta que representa la variable A ¿ok? asigno le estoy diciendo che ahora vos no vas a hacer más A sino que te vas a vas a hacer igual asigno te voy a asignar el valor cinco ¿ok? así es y en el segundo caso ¿qué se haría? verifica el valor estamos consultando si el valor de A es igual a cinco si A es igual a cinco claro estamos comparando los valores el de A con cinco si A valía cinco o bueno no pongamos acá no le pongamos cinco le pongamos ocho otro numerito acá ¿sí? no importa con qué estemos comparando pero el igual uno solo se usa para asignar y el doble igual se usa para comparar ¿ok? estamos comparando si el valor de A no importa cuánto valga A yo A lo puedo definir antes o ingresarlo por teclado estamos comparando ¿sí? no se confundan en esto muchas veces uno quiere hacer una 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 condición y pone tres o A igual a tres o A igual a B con un solo igual entonces medio que el programa entiende ah yo quiero asignar el valor de B a A y no está comparando ¿sí? es un error muy común que se da cuando quieren comparar y asignan ¿sí? siempre se da ese error bueno vimos la primera parte vimos la primera parte los operadores me van a servir a mí para operar o trabajar con los datos ¿ok? bueno acá yo ya tengo abierto el trabajo práctico número 2 ya saben lo encuentran en la plataforma y tiene formato punto y pynb ¿ok? esos tipos de formatos únicamente se pueden abrir con el Google Collab hay una aplicación para el celular se llama Google Collab exactamente o algo así pueden descargarse el archivo en el celu y abrir la aplicación y subirlos ahí a los archivos ejecutar y demás pero al ser ejecutado en el celular es muy pequeñita la pantalla es muy tedioso escribir se complica todo y yo le digo bueno en casos de urgencia usen el teléfono o ejecuten el teléfono no es lo recomendable pero se puede yo siempre le digo bueno en la compu acostúmbrense a trabajar en la computadora porque es mucho más eficiente a la hora de escribir de posicionarme de trabajar con un espacio de comprobar código se puede en el celu no es que no se pueda yo lo abro en la compu y acá tengo el trabajo práctico número 2 que sería la parte 2 ok donde bueno ve la parte de operadores y las condiciones que ya vamos a ver que es bien vamos a empezar por acá no vamos a empezar por el primero por el ejercicio 1 porque nos faltan un poquito de herramientas todavía para empezarlos por los primeros vamos a empezar por el ejercicio 8 bien la resolución del ejercicio 8 me habla acerca de realizar un programa ahora ya vamos a estar trabajando con programas ejecutados en python ya no más con algoritmo pero si me sirve lo que hicimos en el práctico anterior o en las clases anteriores de razonarlo al algoritmo ok porque porque el algoritmo está entremedio es el pensamiento de los pasos que yo tengo que seguir entremedio del problema y el programa sin el algoritmo yo no voy a poder escribir el programa a veces sale muy natural y como que lo hacemos por inercia hay veces que lo tenemos que pensar un poco ok o o que escribir primero visualizarlo enfocarnos y recién hacer el programa siempre no pierdan de vista ese concepto de algoritmo porque siempre lo usan si intuitivamente o por inercia lo usan así que no lo pierdan de vista ok bueno el ejercicio 8 me dice que tengo que realizar un programa que permita calcular el perímetro de un cuadrado el valor de A es ingresado por el usuario y luego tengo que mostrar el resultado por pantalla este es muy parecido al que habíamos hecho en el práctico de algoritmo nada más que no tengo que calcular el área y el perímetro ustedes van a calcular las dos cosas el área y el perímetro ok como sería esto como sería esto vamos a resolver vamos a ser completo nosotros entonces acá yo pongo un comentario ok no sé resolución ahí me gustó bien Emilio bien Emilio resolución del ejercicio número 8 pongo un comentario simplemente un comentario y ahora cómo hago para empezar a resolver esto qué es lo primero que tengo que hacer ayúdenme qué es lo que hago asignar la variable a el tipo in y input para que ingrese el valor del usuario bien entonces si lo pienso como un algoritmo tengo que ingresar el dato ingresar el dato del valor a cuál es la sentencia que me hacía que ingrese datos el input ok pongo el input y ingresar el valor le pongo ahí un cartelito el valor del lado a del cuadrado ok listo ya tengo el la sentencia que ingresa pero ahora ese ingreso tengo que asignarlo a una variable no lo puedo dejar ahí por el aire viviendo tengo que ingresarlo asignarlo entonces ahora yo voy a asignar este valor a qué a una variable que se llame el nombre la cosa ahí está gastón dice l quién más dice quién quién tira quién otro que tira y pega emilio también dice l por ese lado o directamente yo lo puse con la a digamos porque ahí está ajá puede ser a puede ser a puede ser l1 como dice víctor puede ser l solita puede ser lado puede ser el nombre que ustedes deseen sí siempre yo aconsejo ponerle nombres representativos de la del dato que ustedes quieren ingresar un buen nombre significativo para mí no para ustedes para mí sería este lado guión bajo a esto pensaría yo lado a ok por qué porque cuando yo lea lado a después de una semana un mes un año de haber hecho este programa voy a identificar que el lado a es un lado de un cuadrado si ahora si pongo l que era l la longitud el lado el no sé el litro capaz que l me lleva a confundir esto es opcional cuando ustedes hagan su programa si lo han hecho con a déjenlo con a si lo han hecho con l1 déjenlo con l1 ok no es que tienen que hacer igual que yo simplemente yo los oriento ahora ya está ingresado perfecto necesito de alguna manera decirle o capturar ese dato ya lo tengo capturado pero trabajarlo como un entero o como un flotante como un número si si yo ingreso 5 que vale del lado del lado necesito que ese 5 se convierta en 5 unidades de medida 5 enteros 5 reales pero un 5 en magnitud no en carácter por defecto el input te ingresa un carácter entonces para hacer eso tengo que ponerle int entonces que es lo que hace este int convierte lo que yo ingrese por teclado en un entero ok listo ya tengo ingresado perfecto ahora que más tengo que hacer vamos comentando esto vamos comentando como primer punto vamos a hacer un comentario como primer paso ingresamos el dato del lado ok segundo paso que sería aquí el segundo paso que hago en el segundo paso directamente ahí ya tendría que hacer la operación digamos que sería el perímetro o sea tendría que asignar otra variable y dentro de esa variable por ejemplo perímetro hacer la operación del lado a por 4 ok vamos a comentar eso calculo el perímetro y guardo el resultado en la variable perímetro como calculo el perímetro ahí está la ecuación entonces digo que perímetro es igual a quién a lado guión bajo a más lado guión bajo a más lado guión bajo a más lado guión bajo a pero me cansé de escribir lado guión bajo a cómo puedo hacer para no estar escribiendo tantas veces lado a más lado a más lado a más lado a lado a por 4 exactamente multiplico lado a por 4 y ya está por 4 por 4 bien es así y ya tengo el perímetro perfecto eso lo voy a decir a ustedes que el paso 3 además del perímetro calcú el área ok ustedes comisión 4 turno mañana van a calcular el área no lo dicen pero le pongan un extra porque no y paso 5 mostrar los o paso 4 resultados ok paso 4 mostrar los resultados entonces cómo muestro los resultados con un print print perímetro perímetro ok entonces esto ya funciona vamos a ejecutar tardo un poco mi ejecución ahí vamos entonces ingresar el lado del cuadrado vamos a ingresar 5 le doy un enter y me muestra 20 20 que no sé por qué no le no le aclaré ok cómo mejoramos este programa lo 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 embellecemos como me gusta decirle a mí escribiendo texto claro concatenamos texto con variables ok print y ponerle las comillas por ejemplo el valor del perímetro es la coma y ahí escribir dejar perímetro ahí está entonces ya lo hacemos un poco más lindo más visual ponemos 5 el valor del perímetro del cuadrado es pack le mostramos ahí 20 sí víctor en este caso no importamos maths si no 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 hace falta importar math la librería math porque no vamos a estar trabajando con el square si no necesitamos calcular raíz cuadrada si hubiéramos necesitado algunas instrucciones más específicas de matemática algunos cálculos más complejos bueno ahí importamos la librería si quiere importarla no hay problema la puede importar pero no como no la usamos no la no la importamos bien bueno entonces ahí le agregan ustedes el paso 3 para mostrar el área y muestran los dos no solamente el perímetro sino que también muestran el área ok y cualquier otra cosa que quieran agregarle siempre y cuando se adapte a la consigna tengo que calcular el perímetro de un cuadrado calcula perfecto bien el ejercicio 9 es muy parecido porque el ejercicio 9 ahí estamos tienen que hacer lo mismo pero con el área de un triángulo ok ahí está la ecuación para calcular el valor del área del triángulo ingresan a la base ingresan a la altura y muestran el resultado por pantalla ok muy parecido a lo que hicimos recién bien bien exactamente está permitido el uso de paréntesis y quiero ver si saben usar paréntesis o si saben cuánto vale este ejercicio el ejercicio número 10 me dice que tengo que escribir un programa que muestre por pantalla muestre por pantalla el resultado de la siguiente operación aritmética cuánto es esa operación aritmética cuánto vale calculen creo que no necesitan calculador no no necesitan a mí me dio 40,1 40,1 gastón quién más quién otro que tira y pegue 0,25 Emilio 25 Víctor 56 pregunta Hugo no sé Hugo 64 Pereira 64 pregunta Enzo seguro se va acercando sin preguntas ahí me gustó sin el signo de preguntas María 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 dice 64 para mí 64 segura y María ahora sí me gustó vamos a resolverlo 64 dice Cristian se estaba polarizando en 64 para resolver esto tenemos que seguir lo que enseñaba la señorita de la primaria la regla de como es separar en términos sí para separar en términos yo tengo que separar en sumas y restas entonces este paréntesis tiene dos términos una vez que resuelva lo de adentro del paréntesis lo elevo al cuadrado porque está elevado al cuadrado ok entonces separo y digo 3 más y acá digo 2 dividido 2 por 5 que hago primero 2 por 5 o 2 dividido 2 la regla dice que tengo que resolver de izquierda a derecha el signo que aparezca primero en este caso me aparece la división primero entonces hago 2 dividido 2 me da 1 2 dividido 2 me da 1 a esto lo multiplico por 5 2 dividido 2 es 1 1 por 5 5 3 más 5 8 y 8 al cuadrado 64 ahí están los que pusieron 64 ok 8 por 8 es 64 entonces tengo que generar un programita que me escriba esto por pantalla o sea que básicamente tengo que resolución ejercicio número 10 vamos a poner muestre por pantalla el resultado bueno define una variable como se va a llamar mi variable dícteme un nombre de una variable donde yo voy a almacenar este resultado operación una variable que se llame operación puede ser si grupo el resultado de la siguiente operación bueno operación lo dejemos con operación entonces que hago paréntesis 3 3 más 2 dividido 2 a eso lo multiplico por 5 y lo elevo al cuadrado para elevar al cuadrado era con el doble asterisco por lo tanto ahí elevo acá algo que estaría mal es hacerlo con este sombrerito rofa por ahí eso era la duda porque yo por ejemplo yo le dije que me dio 40,1 porque yo directamente lo resolví así como está en la descripción del ejercicio digamos 3 más 2 así como lo estaba poniendo entonces así se me da 40,1 a ver a ver a ver lo imprimamos print operación a ver a ver saqué como la duda y si no usamos ah no tampoco lo había confundido en coso ah no ah no yo escribí mal pasa que yo le asigné a las variables los valores digamos 3,2 y 5 y escribí mal ah bueno 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 si también es otra forma para que esto sea una operación más genérica llamar una variable a igual a 3 llamar una variable b igual a 2 llamar una variable c igual a 5 entonces ahí trabajarlo con variables de otra forma pero ahí sale ok sí gracias bueno y acá le podemos agregar un plus a este ejercicio si y poner todo esto como raíz ok ahí está ponemos todo esto como raíz ahí me gustó si ponemos una raíz cuadrada acá cuánto me daría el resultado a ver los que andan bien en matemática 8 8 8 hay una propiedad que se puede ahí está 8 y andan perfecto andan perfecto bien 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 hay una propiedad que podemos simplificar esto con esto y ya me quedaría solamente el resultado de esto bueno entonces hagan los dos casos con la raíz y sin la raíz como sería con la raíz tienen que importar mat entonces ahora sí vamos a importar import mat ok y ponemos que operación 2 es igual a quien a paréntesis mat punto sqrt abro paréntesis y me copio todo esto y ahí me tiene que dar 8 vamos a imprimir operación 2 y me tendría que dar 8 si está todo bien ahí va si entonces fíjense que ahora sí para yo utilizar el square o sea la raíz cuadrada de todo esto ya necesito importar a la librería mat estamos presten atención ahí en eso si no si no necesitan para operaciones básicas no la importa ojo ojo con las operaciones usen paréntesis son gratis no se los cobran y en el parcial algo de esto seguro que va a haber en el parcial en en el final o en algún lado en algún cuestionario en algún coloquio puede aparecer algo de esto si préstenle atención y agréguenle este como plus como extra le agregamos ahí yo le voy a poner un cartelito extra cm4 ok listo bueno ejercicio 12 y 13 vamos a primero con el 12 que es súper sencillo y después con el 13 ejercicio número 12 ok me dice que tengo que escribir un programa que pida al usuario su peso en kilogramos y ahí seamos muy cuidadosos cuando estemos mostrando o pidiéndole al usuario que ingrese tengo que aclararle che usuario ingresa en kilogramos si no el profe me reta si yo no le pongo ese cartelito ok tengan en cuenta eso porque el enunciado es muy es muy específico ingrese en kilogramos y la estatura en metros ok entonces la estatura en metros luego calcule el índice de masa corporal y lo almacena en una variable o sea que tengo que calcular el índice de masa corporal que lo lo escribe así como IMC y muestre por pantalla en la pantalla tiene que decir la siguiente frase tu índice de masa corporal es IMC donde IMC es el índice de masa corporal calculado y redondeado con dos decimales ok primero que nada sabemos ingresar valores por teclado el peso y la estatura yo todavía no no lo tengo claro no sabe ingresar todavía ya mismo lo ingresamos ya mismo lo ingresamos ok para ingresar vamos a decir para ingresar por teclado por teclado algún dato ya sabes tenés que recordar que hay cuatro tipos de datos los datos que son enteros los datos que son reales enteros con int reales con float tenemos datos booleanos con true y false y después tenemos datos que son string son cadenas de caracteres ok entonces en base a esos datos yo puedo ingresar cualquiera de ellos en este caso yo voy a hacer el ingreso independientemente del tipo de datos con un input voy a poner input significa entrada traducida al inglés y acá voy a poner un cartelito ingrese un dato en forma general ¿no es cierto? entonces ¿qué va a hacer esta instrucción input? va a ingresar un dato pero ese dato una vez que yo lo escriba lo tengo que guardar capturar o almacenar en algún lugar ¿dónde lo voy a almacenar? en una variable entonces digo que la variable vamos a poner el nombre variable va a ser igual a un input y si yo imprimo variable me va a mostrar lo que yo ingresé por ejemplo yo ingreso un hola como dato un string y cuando este hola ¿qué va a hacer el programa? este hola lo va a almacenar en lo que sería la variable 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 y luego cuando imprima lo que hay en variable me tiene que mostrar el hola que ingrese yo así con minúscula tal cual como lo ingresé se doy enter ¿ves? y me imprime lo que había en esa variable ahora si yo no quiero ingresar un texto quiero ingresar un número por ejemplo el número 2 va a ser lo mismo me va a ingresar un número 2 pero a diferencia del número 2 me va a ingresar un cartelito un carácter que representa el número 2 pero no es el entero 2 ¿entendés? el tipo de dato si yo hago así type de variable me va a salir que es un stream cuando yo presione un segundo cuando yo presione el 2 me va a salir que es un stream porque es un stream no es un número entero 2 es un cartelito un carácter que me está indicando el 2 entonces si yo lo quiero convertir esto en entero ¿qué tengo que hacer? ponerle un int acá adelante int adelante el input ahora sí lo que yo ingrese me lo va a convertir a entero por ejemplo 2 y ve me lo convirtió a entero ahí está correcto entonces ya al ser entero ¿qué voy a hacer? yo voy a poder sumarlo 2 más 2 2 más 8 operarlo ¿sí? anteriormente no lo iba a poder hacer o sea que yo lo que entiendo es que cuando hago el input ¿no? la variable que yo coloque son todas las strings a menos que especifique qué tipo de datos es por ejemplo en este caso un input un float un bool un bool si vos no especificas por defecto el input te toma un str un string bien está entonces ok entonces mira ya y es más lo vamos a hacer para que te saque la duda yo voy a hacer una suma y que va a ser igual a variable más 2 ok entonces yo voy a ejecutar esto me falta imprimir espera me falta imprimir print suma ahora sí ahí está ingrese un dato yo voy a ingresar el 2 ok luego qué va a pasar ese 2 que yo ingrese voy a intentar sumarlo con el 2 y luego voy a imprimir el resultado suma entonces yo esperaría que me imprima un 4 pero como yo ingrese un input así seca peladito sin nada cuando yo ingrese esto va a querer sumar un carácter 2 con el número 2 y ahí va a haber un error fíjate explotó el programa ¿sí? ¿por qué? porque yo no puedo concatenar o sumar hay que concatenar esto entero con carácter entonces para solucionar ese problema ahí le pongo un in ya está ahora cuando yo ingrese el 2 va a funcionar todo correcto ¿sí? porque ya lo convirtió a esto bueno ya ingresamos el dato vamos a resolver el ejercicio 12 ah esperen esperen ya sabemos ingresar el peso sí ya sabemos ingresar la estatura sí sabemos calcular el índice de masa corporal ¿alguien sabe? peso sobre altura al cuadrado peso sobre altura al cuadrado bien ahí nos tira el dato el compañero yo no lo sabía me lo dictaron ayer vos lo buscaste lo googleaste lo sabías te lo enseñaron no yo ya lo sabía igual que bueno que bueno esos conocimientos bueno entonces repetirlo de nuevo el imc se calcula como el peso sobre la estatura al cuadrado peso sobre estatura al cuadrado al cuadrado así peso sobre estatura al cuadrado ok bueno entonces ahí me pongo como un cartelito fíjense que me estoy poniendo un comentario de cómo calcularlo ok es simplemente un comentario bueno entonces tengo que ingresar dos cosas acá que ingresamos el peso en kilogramos por lo tanto le digo al usuario peso va a ser igual a un input ingrese su peso en kilogramos yo por ahí o sea lo que le faltaría ahí sería ponerle el tipo de datos yo lo puse en float cosa que me dé los decimales también bien a eso iba por eso lo ingresé ahí sequito sin nada porque cuando yo ingrese mi peso no sé puede ser que tenga que no sé exacto que no pese 60 70 80 50 40 45 sino que pese no sé 70 con 300 gramos 70.3 70.5 72.8 entonces al trabajar con esos valores de peso yo no necesito un entero definirlo al peso ¿por qué? porque yo no tengo un peso así enterito sino puedo tener decimales entonces entonces ahí ¿qué hago? en vez de definirlo como un entero lo voy a definir como un float ¿ok? ya tengo float tengo el peso perfecto ahora vamos a hacer el otro altura pongo un input input ingrese su altura en metros paréntesis m dos puntos barra y ahora con altura pasa lo mismo yo no mido 173 o si no sé 1.73.5 puedo ingresar alturas ahí dicen metro ¿no? claro el metro sería 1.73.85 1.73.85 1.50 1.2.0 2.10 no sé por lo tanto lo mismo trabajo en float para el peso y la altura los dos trabajan float hay algunas personas hay algunas personas que ya empiezan escribiendo no sé no sé dato igual a int input y ahí ponen el cartelito ¿sí? a mí me gusta poner el input primero o sea yo hago así yo pongo input ingrese y luego una vez que escribo el cartel pienso che que voy a trabajar un int un int un float un un bull entonces después que escribo el cartel me voy al tipo de datos y le pongo no sé int abro paréntesis y lo cierro al final ¿ok? me da más tiempo a pensar el tipo de datos una vez que escribo el cartel ¿sí? algunos que lo toman natural esto ponen adelante la conversión luego el input luego el cartel y no tienen problema con paréntesis que se abren que se cierran ¿sí? lo hacen perfecto yo lo hago así y les sugiero que lo hagan así sobre todo cuando están empezando después capaz que ya les salga natural bueno como acotación nada más listo ya ingresamos esto y esto perfecto ahora ¿qué tengo que hacer? calcular calculo el IMC bueno ¿cómo hago el cálculo? índice de masa corporal entonces defino una variable que se llama IMC y pongo que va a ser igual al peso dividido paréntesis altura y esto lo eleva al cuadrado perfecto ahora pongo el print y ¿qué tengo que imprimir? muestre la frase me la copio acá nomás ahí está tu índice de masa corporal es es dos puntos coma IMC pongo la variable para que me salga el valor tu índice de masa corporal es ahí en la operación digamos sería altura la única que es altura al cuadrado claro no no le hice ahí con todo sí 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 ahí está acá se abre y se cierra es opcional ponerle estos paréntesis acá no si no quieren no le pongan a mí me gusta ponerle listo ahí va a funcionar a ver es que no tengo idea de mi peso alguien medita su peso y su altura le vamos a calcular el índice de masa corporal yo debo andar en los 70 ya los 70 yo por ejemplo peso a ver 500 a ver a ver ahí vamos a anotar vamos a anotar gastón tiene un peso igual a 86 500 86.5 y la altura 1.83 al la altura es igual a 1.83 bien entonces vamos a tomar esos datos de gastón y lo vamos a trabajar ok ingresé un dato ah que me pasó acá me olvidé de borrar ahí en vez de borrarlo fíjense en vez de borrarlo yo lo voy a comentar ok entonces acá para hacer un comentario en bloque hago 1 2 3 cierro 1 2 3 bien entonces todo esto me quedó comentado en bloque bien no lo borro por las dudas eso también es una buena técnica como no lo va a ejecutar no hay problema quedó comentado entonces ingrese su peso en kilogramos era 86.5 86.5 ahí es con el punto no es con la coma no es cierto no ingresen coma 5 porque le va a salto un error altura en metros 1.83 1.83 tu índice de masa corporal es 25.829376810295916 el enunciado me dice que tengo que calcularlo pero redondeado con dos decimales como podrían hacer para que no me muestre todo esto me muestre con dos decimales hasta acá con la el f string o el round con el round exactamente o con el f string bien piensenlo y háganlo con dos decimales ya está la mayoría del ejercicio resuelto como dato pueden hacer para el redondeo con el round o con el f string también lo pueden tomar y que lo corten dos así que bueno ahora 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 el 13 actualización de variable igual que el 11 como van a trabajar en el ejercicio 13 tienen que pedirle al usuario que solicite tienen que escribir un programa que solicite al usuario un número un número cualquier número y le resta el 15% ok luego almacene todo en una única variable y a continuación mostrar el resultado final en pantalla este ejercicio habla acerca de la actualización de las variables como se va a ir actualizando una variable depende de lo que pase en este caso yo voy a ingresar un número y ese número va a estar siendo modificado restándole el 15% pero yo siempre voy a trabajar en base a ese número entonces yo voy a mostrar el resultado final como el número ya sobre escrito si el número sobre escrito ejercí si yo lo hice pero no sé estará bien o sea se me dio igual pero no sé si está bien pasa el código o contanos o compartí pantalla ¿qué querías hacer? ahí se lo mando o comparto como usted lo que prefieres bueno voy a dejar compartir y ahí Naomi o Francisco pásenle el poder a Gastón listo ahí fíjate Gastón si ya puedes compartir ahí estamos sí ejercicio 13 hacerle un poquito de zoom ¿qué pasó? control más no sé pero ahí va ahí va ahí va ahí va ahí se ve bien no sé qué pasó pero bueno ¿se ve o no? sí se ve bien vamos al 13 por ejemplo yo había escrito la variable num acá y ahí accedí digamos con el float tipo float que el usuario ingresa el total de su sueldo por ejemplo y después puse por ejemplo retención en estado que vendría a ser igual al número que vendría a ser bueno voy a poner sueldo si quieres bueno sueldo por el 0.15 que vendría a ser el 15% digamos y ese total queda almacenado solo en esta variable en retención de estado entonces a retención de estado le resté o sea sería restarle lo que quede de esta operación al sueldo y por ejemplo yo ingresé que el total de mi sueldo vendría a ser 10.000 y el 15% vendría a ser 1.500 entonces me queda un total de sueldo con las retenciones del estado me queda en 8.500 bien está está bien está correcto pero por ahí yo creo que el ejercicio se ajusta un poco más a que solamente trabajes con la variable sueldo ¿entendés? claro eso tal vez se lo quería preguntar porque no lo había entendido claro ahí entonces las retenciones del estado no sabe de dónde sacó ese 15% pueden ser retenciones puede ser un descuento puede ser cualquier cosa entonces directamente a la variable sueldo le restas el 15% no no te metes a generar nuevas variables sino que trabajas con la única variable que es tu sueldo en este caso que vas a cobrar y a ese sueldo le resta el 15% no 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 es que esté mal no sé pero no se no se muelda la consigna esa era la pregunta también acá estamos analizando casos muy sencillos y todavía nada nada más complejo sino que es para buscar una sencillez está bien tu razonamiento vos querés de alguna manera mostrar de dónde viene ese descuento está bien está correcto ahí la variable que se actualiza es las retenciones de estado por eso la que vos la mostras ahí en el final en el print final así que bueno es válido es válido tu 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 resolución bien bueno pero ahora que no sé cómo bueno veamos 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 qué más tenemos para podemos resolver acá bien bueno me faltan algunas herramientas para hacerla quiero que la veamos por ejemplo para resolver ejercicio 1 ejercicio 2 y ejercicio creo que la 3 y 4 bueno me faltan algunas pequeñas herramientas que la vamos a ver ahora si esas herramientas son decisiones que yo tengo que tomar a la hora de ejecutar mi programa si una decisión me va a indicar distintas posibilidades dos o más posibilidades que yo puedo recorrer eso se ve en las estructuras de control vamos a ver que son las selectivas simples y después las dobles y múltiples ok esto es la segunda presentación del módulo parte 2 donde analizamos este caso de acá estructuras selectivas o también le llaman condicionales siempre que yo tengo que realizar alguna acción voy a voy a permitirme tomar dos posibilidades dos o más alternativas si el caso sería esta imagen de acá que es bastante descriptiva una estructura selección simple selectiva simple se escribe como o se expresa como un if y f y minúscula f minúscula ok de que se trata este if de crear una condición según como resulte esa condición voy a realizar las acciones descriptas debajo de esa condición si la condición es verdadera haré las acciones que están a continuación si la si la condición es falsa no hago ninguna de las acciones que yo definí como por ejemplo puede ser si y la condición es estamos listos si estamos listos entonces empecemos si no estamos listos no hago nada esa puede ser la más básica de todas una condición vamos a poner acá hablada la condición entre paréntesis como sería estamos listos entonces si estamos listos con un if no si estamos listos cuál sería la acción comenzar a desarrollar la la diapositiva si no estamos listos no empiezo o no hago nada si por ahora no hago nada entonces si es verdadero si estamos todos listos hacemos la acción si esa condición no era verdadera por ahora no hago nada entonces si yo quiero definir si alguien es mayor de edad o si un número es positivo o si un número está contenido en un determinado intervalo yo puedo hacer esa pregunta por ejemplo ingrese su edad luego comparo la condición sería esta comparar si edad es mayor igual a 18 si esto se cumple qué va a pasar imprime un cartelito la acción sería imprimir un cartelito es mayor de edad si no se cumple no imprime nada no hace nada ahí nomás queda el programa ok ingrese un número si es mayor que cero entonces el número es positivo listo pero si es menor que cero y no sé porque mi programa o mi estructura simple no está definida para ese caso entonces esta estructura simple se combina con esta que es la compleja o la selectiva más utilizada una condición donde yo pueda tomar doble camino si es verdadero hago una cosa si es falso hago otra cosa esa bendición si no es verdadero se conoce como else si la traducción del sino se conoce como else si e l se dos puntos entonces como se usa esto si la condición es verdadera hago lo verdadero si no si no es verdadera hago lo otro el otro camino ok como por ejemplo lo del edad ahora si me cierra más esto ingrese su edad analizo el número ingresado si el número que yo ingresé edad es mayor igual que 18 imprimo un cartelito que diga es mayor de edad si no else else si no no es mayor de edad o sea es menor de edad ok bueno eso también si se puede usar para definir si un número es par o si es impar si cumple la condición es par si no el se si no la cumple es impar ok y la condición que yo ponga en el if puede ser sencilla o compleja o cualquier condición puedo poner dentro del if por ejemplo acá dice ingrese apellido pongo apellido y comparo si apellido lo que yo ingresé es igual a mamani puedo concluir que como es igual doble doble igual 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 usted es de apellido mamani si no coincide usted no es apellido mamani si algo fácil pero puedo poner la condición puede ser tan sencilla o tan compleja como el problema lo requiera ok algo muy importante a la hora de escribir la sintaxis es que esto está identado esto requiere esta estructura requiere algo que se llama identación y ahora lo vamos a ver que es lo que es la identación yo lo voy a escribir acá fíjense vamos a hacer este del edad ok edad vamos a hacerlo igual vamos a hacer un entero que diga input ingrese su edad ingrese su edad doble inicio este es un programa programa que decide decide si alguien es mayor o mayor o menor de edad ok eso este hace este programa decide si alguien es mayor o menor de edad entonces vamos a ingresar la edad y vamos a comparar entonces para comparar yo pregunto if 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 fíjense que automáticamente cambia de color if y pregunto la condición a mí me gusta poner la condición con paréntesis a lo que quieran ponerlo sin paréntesis está perfecto siempre y cuando pongan los dos puntos entonces yo voy a poner si la edad ingresada es mayor o igual que 18 dos puntos no me olvido estos dos puntos qué va a pasar si se cumple esto imprime un cartel y ahí fíjense cuando ah volvió cristian cuando yo doy enter cuando yo doy enter fíjense a dónde va a saltar el cursor salta acá con un espacio con una tabulación esa tabulación se llama identación entonces ahí muestro el cartelito print si se cumple usted es mayor de 18 vamos a hacerlo así no más rápido y ahora vamos a poner si no si yo doy un enter me sigue apareciendo acá sobre la misma línea sobre la misma línea o sea abajo del print pero como yo ya terminé las acciones que quiero hacer dentro del if necesito poner todo esto identado por lo tanto lo pongo acá else si no si no voy a hacer el otro print sería usted es menor de edad usted es mayor de edad y si no se cumple usted es menor de edad ahí estamos entonces vamos a ejecutar esto y me va a dar ingrese su edad vamos a ingresar 18 perfecto usted es mayor de edad vamos a modificar un poquito esto ingrese su edad 100 años usted es mayor de edad ingrese su edad vamos a correrlo de nuevo dos años usted es menor de edad ok sí o sí tiene que seguir una identación el if y el else tienen que estar en la misma línea y las acciones del if tienen que estar por acá todas las acciones y las acciones del else por acá todas las acciones qué pasa si no se le identa a ustedes si le queda acá pegadito le dan un tap con la letra tap de la computadora el tap y se le corre los cuatro lugares o si no le dan uno dos tres cuatro cuatro veces la barra espaciadora son cuatro lugares de identación uno dos tres cuatro cuatro espacios o un tap se le identa por lo general esto suele identar después de los dos puntos salta ya solito te hace la identación pero si no se le hace o está modificando el código puede ser que le salte error por ejemplo ahí como no está identado me va a saltar un error que me diga identación error error de identación o sea que estaba esperando que esto vaya ahí lo mismo pasa en google colap me voy a llevar esto para colap lo voy a poner por acá vamos a hacer un nuevo código vamos a pegar esto y lo voy a pegar acá contra ahí y me va a saltar un error de identación identación error ok se esperaba un bloque de identación por lo tanto yo para solucionar esto hago uno dos tres cuatro o directamente un tap un tap tap un doble tap me tomo acá bueno doble tap o cuatro espacios entonces ahí puedo ejecutar esto puedo ejecutar esto vamos a poner tengo 17 años usted es menor de edad bien ojo con el tema de la identación aparentemente en colap me está tomando con identación lo vamos a hacer acá voy a poner un cartelito para que no se olvide con cuatro barras espaciadoras o dos tap con dos tap me lo identa bien con un tap también con un tap nomás esto lo identa con uno con un tap también 19 años usted es mayor bien con un tap o con cuatro barras espaciadoras ya identa bien entonces esto si tengo una consulta en el chat que me pregunta qué editor usa para hacer el código usted ajá yo uso este para mayor facilidad y es más veloz este se llama tony t-h-o-n-n-i eh yo lo uso más para otras aplicaciones pero tiene acá una ventanita y una consolita mucho más dinámica o más rápida que el collab a veces el collab yo tengo que apretar y esperar a que me ejecute entonces yo uso el tony este lo uso yo digamos no es que ustedes lo tienen que instalar pero si lo quieren instalar no hay problema reconoce código de python es lo mismo el texto este se ejecuta ahí 15 y el mismo programa lo puedo correr tanto en python como en tony t-h-o-n-n-y es libre gratuito y desde la página de tony lo descarga multiplataforma también bueno entonces ya saben estructura de selección simple está el if y el else si tal cosa es verdadera hago tal cosa si no con el else else hago tal otra ok estos códigos estos códigos déjenme mostrarles archivo vamos a subir un notebook están ahí para que lo vayan probando sin necesidad de escribirlo ¿no es cierto? lo subo están en el dentro de la plataforma voy subiendo se sube y ya me van a aparecer acá este por ejemplo el de la edad lo ejecuto el de la edad de lo mismo ingreso su edad 55 es mayor de edad y acá se ve fíjense que este código no fue hecho por mí una porque yo le pongo un espacio siempre acá y lo trabajo con doble comillita y si uno puede reconocer a los programadores según su forma de escribir también pero igual va a seguir funcionando esto ingrese su edad 37 usted es mayor de edad yo hubiera puesto otro cartelito pero así pueden ir agarrando estos fragmentos de códigos ir probándolos ir mejorándolos ir dándoles su toque mejorando sus programitas bueno así como está la el if else hay otra estructura que dentro de un if se puede anidar otro if que quiere decir esto de anidar como que dentro de un if uso otro if si eso se hace con el if y es una estructura donde tenemos selección múltiple yo según una condición puedo irme por un camino por el otro o por el otro hacer una selección múltiple como se usa esto de la selección múltiple por ejemplo así yo tengo cuatro opciones la primera opción voy a hacer la suma de algo la segunda opción voy a hacer la resta de algo la tercera opción voy a hacer la factorial de algo la operación factorial y la última opción vamos a hacer finalización de la aplicación o del programa entonces según a lo que yo vaya ingresando si ingreso la opción a vamos a hacer la suma si ingreso b hago la resta si ingreso c hago el factorial y si ingreso d hago fin de la aplicación entonces esto lo puedo hacer con un if el if hasta acá if el if puedo ir seleccionando las distintas opciones selección múltiple pero si yo ingreso alguna opción que no estaba definida entonces tengo ese caso si no si no ingresé alguna de las opciones definida le muestro un cartelito que me diga opción no válida ok le muestro un cartelito que me diga opción no válida entonces para cuando yo quiera hacer selección múltiple lo vamos a hacer con esto acá está ingrese una opción y qué opción ingreso no sé el programa no me describe nada ingrese una opción le digo al usuario che la opción a opción a igual a suma punto y coma b igual a resta punto y coma c igual a factorial d igual a fin de app ok entonces ahí le muestro un mensaje ya más elaborada ahí está ingrese una opción opción a suma opción b resta opción c factorial opción d fin de la aplicación bueno vamos a hacer la resta ingreso la b enter aquí va la resta o sea que ahí tendría que poner no sé resta igual a no sé x menos y hago la resta ok ahí voy ahí voy completando mi opción pero fíjense qué pasa acá a era suma b era resta c factorial y d fin y yo ingreso la z por ejemplo si ingreso la z opción no válida si ingreso cualquier otra cosa que no esté definida me va a saltar un cartelito que una opción no válida puede pasar puede pasar que yo escriba cualquier cosa no es no es válido ingreso la opción uno no existe la opción uno no válida ok entonces todas estas cositas tengo que tener en cuenta las que están definidas son las que me muestra acá entonces por ejemplo si ingreso la d me tiene que mostrar el fin de la aplicación para eso se usa esta selección múltiple con el elif y bueno ahí habla acerca de lo que es la identación del programa y demás como para que tengan en cuenta los bloques tienen que estar identados o sea todo correr bajo la misma línea el if y el else en la misma línea y las acciones tienen que ir abajo después de los dos puntos entonces por eso es muy común ver programas así if else if else acá hay un if dentro de otro if ok acá hay un if este va con este este va con este y este va con este y este está solito si está bien identado no hay problema si ustedes agarran copian este código o copian un código y lo pegan en el google collab a veces se le va a quedar todo pegado alineado a la izquierda entonces tienen que ir jugando un poco con la identación si y tienen que identar bien cuál abre y cuál cierra cuál empieza cuál termina si eso tenganlo en cuenta entonces en base a esto les propongo que hagan este ejercicio el primero ok cómo van a realizar este ejercicio creo que está resuelto pero quiero que lo pensemos un poquito porque puede ser un caso bastante interesante el primer ejercicio dice realizar un programa que permite ingresar un número si el número es positivo mostrar un mensaje es positivo en caso contrario mostrar un mensaje el número es negativo o cero y si ingresamos cero en negativo o cero se cumple pero no me cierra mucho esta consigna no sé cómo podríamos mejorar esto podemos ingresar un número y analizar si es positivo si es negativo o si es cero ok entonces piénsenlo por ese lado ingresen un número acá tenemos el número número igual a no sé qué número será vamos a definir un int vamos a ingresar un número ingresar un número ya tengo el número ahora a ese número que tengo que hacerlo yo tengo que compararlo tengo que tomar una decisión si este número es mayor que cero será positivo si es menor que cero será negativo y si no es ni mayor que cero ni menor que cero si es igual a cero el número es cero ¿se entiende? entonces tengo tres posibilidades ahí puede ser cero puede ser positivo puede ser negativo en este caso el problema se ajusta a positivo o negativo o cero pero lo podemos mejorar un poquito y podemos analizar esa condición también ¿ok? entonces ¿qué hacemos? vamos a hacerlo como dice el enunciado ustedes lo van a mejorar si número es positivo o sea mayor que cero dos puntos mostrar el mensaje que diga print es positivo es positivo si no si no es mayor que cero else dos puntos mostrar un mensaje que diga print el número es negativo o cero esto anda pero no me va a convencer mucho ingreso un número como ingresa el cinco es positivo ingresemos un número el menos menos cinco el número es negativo o cero ingresamos el cero el número es negativo o cero sí porque ahí estamos considerando solamente para los mayores ¿cómo mejorarían ustedes este código para que de alguna manera me analice el caso ese ¿no? si es cero con un ELIF profe bien puede ser con ELIF N1 igual a cero digamos imprimir el número bien a mí me gustó entonces háganle la modificación háganle la modificación y háganlo embellezcan este ejercicio ¿estamos? ahí ya funciona y el que lo ha hecho así se lo va a considerar bien pero si lo quieren mejorar nosotros siempre apostamos a eso a mejorar bueno después el 2 el 3 el 4 son bastante sencillos creo que estuvimos este ya está resuelto el 6 tiene que convertir de metros a kilogramos y luego a centímetros es bastante sencillo yo creo que en general el práctico está realizado ¿qué es lo que le queda a ustedes? practicar mejorar escribir codear como se dice ¿sí? entonces bueno hasta acá nos vamos a seguir Francisco bien profe gracias